Sí, siempre es el Roque que puedo, vengo a verlo a San Martín, no así afuera por una cábala, pero acá al Maquiere lo vengo a ver siempre y lo juntamos con un gran jugador, un viejo jugador de club atlético San Martín, como es Carlito Alvarazín, que nunca falla tampoco. La verdad que con el calor, con el frío, siempre te vemos que estás en la cancha y además también colaborando con la institución entre lo que se pueda. Y bueno, Roque, qué sé yo, uno lo lleva en el alma y entonces no puede dejar de colaborar. Yo creo que todo lo que podamos, tanto seamos como de San Martín o de Belgrano, colabora con un granito de arena, bienvenido sea para la institución. Miguelito, ¿lo viste jugar a Carlitos Alvarazín? Sí, sí, lo vi jugar, jugaba junto con el Lito Garón y el Chuli Gómez, el Chiche Gómez y en una época también con el Zurdo Funi, Carlitos Rivero, un gran, el Turco Ismael, el Gordo Arroyo, Juan Beretira Largo o el Chueco de Bordo Largo, un gran equipo de aquella época. ¿Y ese equipo qué recuerda, Carlitos? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Sí, recuerdo todos los años que han pasado. Ya pasé muchos, muchos años dentro de una cancha, 12 años estuve. Y recuerdo todos los amigos, todos los compañeros que he tenido. He tenido tantos que ya, para nombrarlos son muchos, lo que tengo que decir. Pero he estado siempre con el Chuli Gómez, el Turco Ismael, con Beretier, con el Loco de Boto, con Juan, con todos los chines, muchachos de Maquena he estado jugando. Siempre lo veo, dígale a la gente cuántos años tiene. Yo he llegado a los 89. Tiene 89 años y lo veo con este fresco, con calor, siempre acompañando al equipo, y va al vestuario como cábala. Sí, sí, ¿no? Lo que a mí fue siempre, me gustó el deporte, entonces sigo siendo deportista. Siempre le decía suerte obviamente al equipo, en este, bueno, quedó fuera del federal, pero vi en lo que han hecho los chicos. Sí, sí, les vengo a darle un poco de ánimo también, a decirles que no pierdan las esperanzas. Que para mí es una gran satisfacción ver cómo están jugando y lo que han hecho en todos estos años. Así que para mí, como deportista, estoy muy, muy conforme, muy contento con los chicos. Y además sabiendo de alguien que tuvo tanto tiempo dentro de una cancha, sabe lo que se siente venir a entrenar con frío, con calor, las derrotas, los triunfos, ¿no? Sí, no, además yo en aquella época no teníamos director técnico ni nada. Yo solo venía a la cancha, estaba una hora corriendo solo y después jugaba, entraba a la cancha y estaba bien, porque físicamente tenía bien. Gracias, Carlito. No hay por qué. Gracias, Miguel también. Bueno, muchas gracias para vos. Y yo, como dijo Carlos, vengo porque quiero alentar a los muchachos. A pesar de que quedamos fuera del federal, pero lo que hicieron dentro del federal fue sensacional, fuera de serie. Correr, jugar, como jugaron de un día para otro, hacer 1200 kilómetros, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que los chicos lo llevan a la celeta en el corazón. Eso quiere decir que los chicos lo llevan a la celeta en el corazón.